Spotify anunció el lunes que recortará unos 1.500 empleos para reducir costos. Se trata de la tercera ola de recortes de personal por parte del número uno mundial del streaming. A inicios de año, el grupo sueco había anunciado la supresión de 600 empleos y en junio redujo otros 200 en su división de podcasts. La nueva supresión representa alrededor del 17% de su plantilla. En el tercer trimestre, el grupo registró un beneficio neto excepcional de unos 70 millones de dólares en baja en relación a los 166 millones del año anterior, en un contexto de un aumento del 26% en el número de sus usuarios activos. La compañía justificó los nuevos recortes indicando que, a pesar de sus esfuerzos por reducir gastos el año pasado, la estructura de costos para lograr sus objetivos sigue siendo demasiado grande. Las medidas forman parte de la ola de despidos en el sector tecnológico desde principios de 2023 en gigantes estadounidenses como Meta, Alphabet o Amazon.